¿Figuras que tienes que saber? El cuadrado ¿Te acuerdas del lado del cuadrado o no? No El lado al cuadrado El rectángulo Base por altura El triángulo Base Esta sería la altura ¿Qué más? Trapecio ¿No? Tenía base mayor, base menor Y altura ¿La fórmula cómo era? Base mayor más base menor Por altura partido ¿Qué más había? El rombo ¿No? Sí El rombo ¿Qué era? El rombo tenía dos parámetros Que eran la diagonal mayor Y la diagonal menor Y la diagonal menor ¿El perímetro es la suma de los lados? Sí El perímetro es la suma de los lados Eso ni... ¿Cómo? ¿El qué? El cristal ¿ której no? ¿Enώ? ¿No? ¿Elanni? ¿Enlí? Estoynamedísimo ¿ przym necesito ¿Agu�o Seム ¿T Castillo? ¿E packed addition ¿Estar bueno? ¿Oh, cuál? ¿Alguien? ¿Aguppo X ¿Tocando? ¿Qué más? ¿Cómo? No, en el exago no había que hacer una cosa especial. Había el... Había el... Bueno, el círculo que el área era pi r cuadrado y la longitud, el perímetro, es 2 pi r. ¿Vale? ¿Te acuerdas? Y luego venían los polígonos regulares. ¿Vale? Entonces, en algunos de estos había que hacer Pitágora de alguna manera. Entonces no te voy a meter Pitágora. Por lo menos que te aprenda la fórmula. ¿Qué más? El que queda es el polígono regular. ¿Vale? La Pitágora viene en otro tema. Pero se aplica esto. Polígono regular es un polígono que tiene todos los lados iguales. El perímetro es la suma de los lados. Y... Yo que sé. Un hexágono. Un pentágono. Tienen una medida especial, que es la que va del centro a la mitad de un lado. Que se llama Apotema. ¿Vale? Entonces la fórmula es del área perímetro por Apotema partido 2. Yo me acuerdo de Papa. ¿Vale? ¿El qué? El área, la longitud de la circunferencia. 2 pi por el radio. ¿Vale? No, vamos a hacer lo mismo. El área es lo que ocupa. Esto de dentro. Metros cuadrados, centímetros cuadrados. Y la longitud. Yo que sé. Si tuvieras que hacer una rueda. Por lo que mide de aquí a aquí. Perímetro. Dos pi. A ver si se de esto. Vamos a ver.